Yeah, esta es una historia verídica, desde Guatemala hasta Puerto Rico Dímelo J, el diamante de la tinta, este es el Rich, broda, escucha En aquella oscuridad, una luz que no cesaba, era J, el diamante de la tinta, ese es mi pana Cuatro años en prisión, fueron parte del proceso, hoy en día quema tinta y así se ganan sus pesos El tipo se ganó su nombre a pulmón, quema tinta como nadie es un cabrón Algunos piensan que el tipo es de Bayamón, pero nació por San Juan, se crió en el Calentón Creció en Fajardo, tierra de puro campeón, es el hijo de Judit, el que brilla como el sol Es el mismo que creció en un hogar humilde, él era pobre pero no supo rendirse Cuántos dijeron que nunca sería nadie, no creyó en ninguno y ese fue el detalle JR es un hombre de mucha fe, nunca tiró la toalla, tenía mucho que perder Es un padre dedicado, dos hijos amados, un pacto que no ha cambiado Pacto de almas que firmamos desde el vientre, escrito estaba que nos encontremos siempre En la vida tú eres quien labra el destino, son tus decisiones las que guían tu camino Tuvo un sueño y hoy mira como lo cumple, fue su carnalito que siempre le echaba lumbre Gracias a Eric que siempre le vio el talento, es que J rompe cuando pinta un cuerpo Pinta y siempre se ve de pinta, un maestro experto pa' quemar la tinta Activa su modo zen, conecta con el alma cuando dibuja en tu piel De Guatemala pa' PR pa' este tema, pa' mi carnal el que la tinta te quema Tantas cosas que decir, mucho que contar, cosas que te puedo hablar y otras que ni hablar El diamante de la tinta si le dicen, la vida es dura lo cuentan sus cicatrices Días felices, a veces días grises, tú eres bueno por eso es que te bendicen Solo deseo tu luz nunca finalice y que tu nombre suene por todos los países Yeah, este es el Rich broda, siempre voy a decir JR Delgado Que vos sos un hermano para mi brother, sos un tipo sabio y te respeto Desde Guatemala para Puerto Rico, este fue el Rich